¡Niegalo! Aunque él no existiera, no tiene nada que ver en esto. La situación entre tú y yo simplemente será la misma. Fue un error casarme contigo, Damián. Tú dijiste que el matrimonio era para toda la vida. Sí, sí. Y he tratado, te juro, he tratado de salvarlo de 20 mil maneras. Nada más que ya desgraciadamente no puedo hacer nada. Al fin llegas. Ten. Discúlpame, pequeña. Gracias, están muy bonitas. Fernanda, sé que me porté como un estúpido. Quiero que me perdones. Está bien, Damián. Voy a pedirle a Tomás a que las pongan un fruto. No, no, espera. Tomás no tarda en subir. Va a tener unas copas y una botella de champaña que puse a enfriar. Damián, yo no estoy de ánimo para... Fernanda. Esta noche tenemos que celebrar. ¿Celebrar? ¿Segundo que vamos a celebrar? Pues... Me dijo Priscila que te fue muy bien en la feria de quesos artesanales. No, pues es que ahora sí ya no te entiendo, Damián. ¿Quieres festejar ahora? Ni siquiera me acompañaste. ¿Y sabes qué? Eso solo me demuestra que nada de lo mío te importa. No digas eso. No, pero ¿cómo no lo voy a decir si es la verdad? Eres un ser egoísta. Ya vamos a empezar. No, no, no. Vamos a terminar. ¿Qué quieres decir con terminar? Que ya, estoy cansada. Ya. ¿Estás cansada? Yo también estoy cansado. ¿Qué crees? ¿Que ha sido fácil regresar contigo sabiendo que... que nuestro matrimonio se ha convertido en una maldita farsa? Exacto. ¿Que además te tengo que estar compartiendo con Franco Santoro? Ah. Fernanda. Ese hombre vino a robárselo que es mío. No, Damián. Nadie te puede robar lo que no has tenido. Porque como tú lo has dicho muchas veces, solo soy tu mujer de nombre. Y yo ya no puedo continuar con esta situación. ¡Ya no! Entonces, cuando yo te pregunté si había otro hombre en tu vida... me mentiste. Tú estás enamorada de Franco Santoro, ¿verdad? Niégalo. ¡Niégalo! Aunque él no existiera, no tiene nada que ver en esto. La situación entre tú y yo... simplemente será la misma. Fue un error casarme contigo, Damián. Tú dijiste que el matrimonio era para toda la vida. Sí, sí. Y he tratado, te juro, he tratado de salvarlo de 20 mil maneras. Nada más que ya desgraciadamente no puedo hacer nada. Escucha bien. Si estás pensando en el divorcio, nunca, nunca en la vida te lo voy a dar. ¡Niégalo! 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 ¿Qué haces? Me voy, Eduardo Me voy Perfecto, pido un taxi, nos vemos allá ¿Vas a salir, mana? Sí, Martina, cité a Camilo en el departamento ¿Pero cómo, para qué? Pues tú y yo ayer hicimos una apuesta y pues te la voy a ganar Steve No, no voy a impedir que te vayas si es lo que tienes decidido Pero antes me gustaría saber ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vinas se va a casar con Camilo Elizalde Por eso Ella sabe perfectamente bien como tú dices la clase de gusano que es ¿Por qué haría semejante tontería? Yo te voy a decir por qué Vinas no se va a casar con Camilo porque lo ame Ni por su dinero, ni porque le guste ¿Y sabes por qué se va a casar Vinas con Camilo Elizalde? Por eso que los mexicanos se llaman el despacho, despecho o whatever ¿Y despechada de quién? De mí A ver Si está despechada es porque te ama Entonces, ¿por qué huyes? Entiéndeme Eduardo, entiéndeme Yo, yo no puedo permitir que Vinas se enamore de mí No puedo ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¿Por qué si tú también sientes algo por Venus? Mira, una cosa es lo que yo siento Y otra cosa es lo que yo puedo ofrecerle Y yo prácticamente no puedo ofrecerle nada ¿Y por qué dices eso, Steve? No, no, no te rías ¿Sabes por qué? Porque mi corazón es de piedra, de piedra ¡Me lo rompieron una vez! Ya han pasado muchos años En los cuales yo estoy juntando los pedazos ¿Do you get me? Y aunque quisiera, Eduardo Yo ya no puedo enamorarme Dime que soy un cobarde Dime que soy un cobarde Dime que soy un tonto Ya no puedo Amigo Ese corazón de piedra Por lo que veo, Venus te lo está ablandando Sí Pero Ella es una mujer muy especial Es una mujer a la cual le ha tocado sufrir muchísimo en la vida Como para meterla en más problemas Perdóname Venus ya está en problemas Y huyendo Huyendo no vas a solucionar nada Claro que sí Claro que sí Pronto Vinas se va A olvidar de este gringo Pues si la anime Pues yo creo Que no te puede decir así Habla con ella Desde que decidiste educarles a otra mujer Y sería un crimen dejarla en manos de su destino Es que Es que yo ya Ya no sé No sé qué decirle Ya no tengo idea de qué se le dice a una mujer enamorada Eduardo Don't you get me Adelante ¿Qué pasa Martina? Es que Venus se fue para el departamento del tal Camilo Y le va a soltar toda la verdad Dijo que Que el anda muy entrado con ella Y que Que de todos modos se va a querer casar Pero Pero como el hombre no existe Venus Venus le va a despepitar todo el relajo que ustedes armaron A ver Anoche quedó una conversación pendiente entre nosotras Si te acuerdas No Pues este Franco Santoro me dijo Que el muchacho que había salido de la oficina de Bárbara Cuando yo Que tenía cita conmigo Algo le comentó ¿No? Pues no No me acuerdo señora Fernanda Es que yo creo que seguro estaba contestando una llamada Yo Tengo plena confianza en ti ¿Por qué no confías en mí? Yo sí le tengo confianza No sabes cómo me alegra oírlo Porque nosotras Más que una relación de trabajo Somos amigas ¿o no? Sí señora Pero no me pida que hable No ¿A qué le temes florecita? A A la señora Bárbara Es que ella me advirtió Que si yo abría la boca Te despedía ¿no? Mira, te lo prometo De verdad No voy a decir nada a mi madrastra Por favor Es que usted conoce a la señora Bárbara Y si ella llega a enterarse de que yo la desobedecí Pero es que eso no va a pasar Te lo juro Ya me vas a decir lo que sabes Yo nunca había visto a ese joven por aquí Apareció así de buenas a primeras Preguntando por la licenciada Fernanda Elizalde Y me aseguró que usted no lo conocía Y en esas estábamos Cuando la señora Bárbara Me obligó a que lo hiciera pasar a su oficina Y pues yo la obedecí ¿Y luego? Pues Acababa De llegar el señor Santoro Ajá Cuando Rubiel Villasana La señora Fernanda me está esperando Si habla con la señora Fernanda Dígale que su marido es un estafador Que se lo dijo Rubiel Villasana ¿Y eso fue lo que Bárbara Te prohibió que me contaras? Sí, sí señora ¿Quién sabe por qué? Después ella salió corriendo a tajarlo Pero se franó en seco Cuando vio al señor Santoro Ahí, ahí parado Rubiel Villasana Pues sí, ¿no? Nunca había escuchado ese nombre Flor está contigo Exactamente, Bárbara Yo le pedí que viniera ¿Tienes algún problema con eso? No es un problema con eso Vamos juntos Con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Te vas a estar